Pues es lo que es el cuidado de las vías respiratorias con respecto a la nutrición celular, que es básicamente qué vemos nosotros los otorrinos, otorrinolaringólogos, que es especialista en oídos, nariz y garganta y cabeza y cuello, con respecto a las enfermedades y la relación que tiene con las deficiencias de vitaminas. Y ahorita estamos viendo la vitamina D. Realmente, nada más hablar de la vitamina D es muy interesante, porque como lo van a ver ahorita en adelante, pues se presenta bastantes enfermedades por su deficiencia. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, aquí el objetivo es revisar la vitamina D y su rol en la fisiología humana, discutir la deficiencia de la vitamina D y las enfermedades asociadas, revisar la literatura actual con respecto a la vitamina D en enfermedades comunes de la vía respiratoria superior, e identificar pacientes en su práctica con enfermedades comunes de la vía aérea superior quienes están en riesgo de padecerlas por deficiencia de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la vitamina D? Bueno, los rayos ultravioleta, específicamente el B, llega a tu piel y ahí tenemos un precursor que es el 7 de hidrocolesterol. Este precursor obviamente va a formar lo que es el principio de la vitamina. Es básicamente D3 pura. Después se va al hígado y se hidroxila como 25 D3, ¿no? Entonces, luego pasa a lo que son los riñones y ya se forma la 1,25-hidroxid3. Claro que la 25-hidroxid3 es la que está presente en la sangre y es la que podemos monitorizar. Y es muy importante, pues, esta vitamina porque, sobre todo en lo que vemos en cabeza y cuello, porque finalmente tener una disminución o un aumento, pues, va a estar regulado por unas glándulas que tenemos en el cuello que se llaman paratidoides. Entonces, las paratidoides están debajo de lo que es la tiroides y esas van a estar censando cuánto calcio hay en tu cuerpo y cuánto necesitan tus órganos para estar saludables. Evidentemente, pues, los suplementamos con la leche y algunos otros alimentos cuando se ha fortificado, ¿no? Antes de que viniera la revolución industrial, nosotros no padecíamos realmente de problemas de mineralización ósea porque teníamos realmente calcio suficiente en los huesos porque, pues, obviamente recibíamos mucha luz solar, pero, bueno, pues, ahora sí que con las casas, etcétera, etcétera, todo lo que es la industrialización, pues, ya no estábamos tanto en el sol y empezamos a ver este raquitismo y osteomalacia. Entonces, aquí podemos ver pacientes a principios del siglo pasado donde, pues, estaban teniendo estas deficiencias, ¿no? Y causando este tipo de enfermedades. Pero ahora, pues, se fortificaron con una pequeña dosis de vitamina D para evitar, pues, estas enfermedades en los cereales, en las leches, en los jugos. Por eso están fortificados, ¿no? Y con esa minúscula vitamina D que es inorgánica, no es orgánica como la que tenemos nosotros, pues, hemos llegado a no padecer estas enfermedades, ¿no? Entonces, estas enfermedades son del esqueleto y fuera del esqueleto. Entonces, tener bajos niveles de suplementos de vitamina D, pues, obviamente va a prevenir el raquitismo, ¿no? Este, aunque nosotros, aún nuestro comportamiento no ha hecho que tengamos suficiente exposición al sol, ¿verdad? Y, de hecho, pues, podemos tener deficiencias de vitamina D. Entonces, ahorita que estamos más en las computadoras, en la era digital, pues, no hemos tampoco cambiado nuestros hábitos ancestrales de estar ahora sí que en el sol. Entonces, tenemos deficiencia de vitamina D muy significativa y a niveles que, pues, sí pudiéramos tener, pues, esta enfermedad por desmineralización ósea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se asocian tanto en el esqueleto, ósea, como la osteoporosis, como fuera del esqueleto en los otros órganos? Bueno, pues, se asociado a dolores musculares, a debilidad, a fatiga crónica, como en la fibromialgia, a cáncer, ¿sí? A cáncer en el colon, en, o sea, y en la mama, que es uno de los principales, así como el gástrico. Pero no nomás en ese, sino que sin haber fumado, también puedes tener cáncer del pulmón. Obviamente, ovarios, ¿no? Y otras, otras enfermedades. En enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltime, en la artritis reumatoide, ¿sí? Otras enfermedades del intestino, que sean enfermedades de Crohn. Pero también lo podemos encontrar en problemas de salud mental. ¿Quién pensaría que la vitamina D pudiera causar también deficiencias, o de sus deficiencias poder causar problemas como demencia, depresión, esquizofrenia? Obviamente, también infertilidad, ¿no? Obviamente, los varones. También se ha visto su deficiencia asociada, como tenemos problemas a nivel del músculo, en enfermedades del corazón. O sea, que si tienes deficiencia de vitamina D, eres 50% más proclive a tener un infarto. Y, como lo vamos a ver en un segundito, pues también podemos tener infecciones importantes, como la influenza, pero no más la influenza, ¿no? La tuberculosis y otras enfermedades virales, como el coronavirus, ¿no? También esta deficiencia nos puede causar problemas dermatológicos. Por eso vemos ahí que los productos dermatológicos también, obviamente, están vitaminados, ¿no? Para no tener esta dermatitis atópica y eczema, ¿no? Y enfermedades respiratorias, la alergia y el asma están muy, muy íntimamente asociadas, como lo vamos a ver un poquito. No me voy a meter tanto en medicina, pero pues sí. Y este artículo, pues es reciente, de 2013. O sea, los hábitos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué la deficiencia de la vitamina D se asocia a tantas enfermedades? Bueno, todas las células del cuerpo tienen un receptor de vitamina D. Eso es lo interesante. Por eso se le llama la vitamina hormona, porque se encuentra en todos lados y en todos lados tiene algún efecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un factor de transcripción nuclear que expresa más de 2.000 genes. Cada gen tiene una particularidad en expresar cosas buenas o cosas malas. O sea, proteínas que pueden ser, que pueden estar afectando. O sea, que son como los mensajeros a tus órganos para decir, ¿sabes qué? Inflámate o no te inflamas. O sea, pueden producir señalización directa para que tengas un buen hígado, para que tengas un buen riñón, para que tengas una buena piel, para que no expreses enfermedades que vayan alrededor de tu cuerpo o que no te bajen tus defensas o obviamente que no expreses cáncer, ¿no? O sea, hasta la misma núcleo celular es donde estamos viendo su acción, ¿no? La fisiología de la vitamina D, ¿sí? En lo que es otorrinolaringología. Nosotros, obviamente yo me dedico a la nariz y senos paranasales en su excelencia. El epitelio, o sea, la piel que tenemos dentro, la mucosa que tiene dentro, no solamente expresa, ¿sí? El factor, el receptor de la vitamina D, sino que también tiene la 25-hidroxihidrolasa que también está en el riñón. Entonces, en sí, la vía respiratoria es muy importante para formar la 1-25 de hidroxivitamina D. Entonces, es muy importante la vía respiratoria, ¿sí? Para la producción de vitamina D que se va a ir, obviamente, a la sangre y va a mantener la homeostasia o todos los órganos actuando o regulándose adecuadamente, ¿no? Entonces, nuestra mucosa sinusal puede activar y usar la vitamina D para expresar genes, obviamente, genes buenos, ¿no? Entonces, la vitamina D es, como lo vieron, es respiratoria e inmunológica. Entonces, este receptor de la vitamina D se ha confirmado que está presente en los macrófagos, en las células presentadoras de antígeno, de los linfocitos ayudadores T1, así como los linfocitos ayudadores T2, los linfocitos CD4 positivos, obviamente que son estos, pues los escuchan mucho cuando bajan, ¿no? En el virus de la inmunodeficiencia adquirida, en el SIDA, en el VIH, ¿verdad? También inhibe células que son, bueno, son proteínas que se llaman citoquinas que son inflamatorias, o sea, son proinflamatorias como la interleucina 2, la interleucina 17, la interferon gamma, muy presentes en, bueno, pues en esa enfermedad de la tormenta inflamatoria por citoquinas en el coronavirus. Entonces, tener adecuadamente vitamina D es importante, por eso se ha visto en pacientes afroamericanos y latinos que los que estuvieron hospitalizados tenían esta deficiencia de vitamina D. Entonces, muy importante para la inmunovigilancia, ¿no? Atenúa, obviamente, efectos citotóxicos de las células T y de las células B y promueve la producción de citelicidinas, que son péptidos antimicrobianos. Muy interesantes, ahorita vamos a ver su composición. Esta es la citelicidina, que este péptido antimicrobiano es el único que tenemos en el cuerpo. Se produce en los lisosomas de los macrófagos y también están en los polimorfos nucleares, o sea, en los linfocitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos vitamina D, es muy difícil que podamos matar virus, hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque este es el péptido, es como si tuviéramos nuestro propio antibiótico que va a matar los virus, bacterias y hongos. Entonces, la vitamina D es sumamente importante, ¿no? Entonces, la deficiencia de vitamina D, ¿cuál es su definición? Bueno, deficiencia, si lo vemos así por laboratorio, es tener menos de 20 nanogramos por mililitro, ¿no? Insuficiencia es entre 21 y 29, que realmente están mejor los endocrinólogos porque ellos dicen 21-29, ¿no? Están más elevados, ¿no? Y debemos estar entre 40 y 60 nanogramos por mililitro para decir, bueno, estamos bien en salud, etcétera, etcétera. O sea, nosotros que trabajamos mucho en oficina o todos los que trabajan mucho en oficina, pues todos casi salen deficientes en vitamina D. Entonces, básicamente, pues todo el mundo debería estar tomando un suplemento y también tratar de exponerse un poquito al sol, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en este artículo de 2011, ¿no? Entonces, curioso el caso, ¿no? En Australia, realmente, este, 31% de la población, digo, donde más pega el sol, tienen deficiencia de vitamina D, igual que en Estados Unidos, ¿no? Pero en el este de Europa podemos observar que el 92%, en Mozambique el 98%, y hay muchos países, incluyendo China, que casi uno de cada dos personas tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, este no es un artículo muy alejado de nosotros, es del 2002. Entonces, sí debemos estar un poquito más expuestos al sol, ¿me entiendes? No como nuestros ancestros, probablemente, pero sí, por lo menos también, suplementarse adecuadamente, ¿no? Entonces, digamos, en zonas muy soleadas, como Miami, Florida, ahí donde vive mi upline, sí, el 39% de las personas, o sea, de 10 personas, 4 tienen deficiencia de vitamina D, en una edad promedio de 55 años, y en Arizona, que también pega mucho el sol, por ejemplo, los residentes de Tucson y Phoenix, bueno, Miami podríamos relacionarlo un poquito como Quintana Roo, y Arizona, pues un poquito como Sonora, ¿me entiendes? Como Sonora. Entonces, pues ahí, uno de cada cuatro personas es deficiente de vitamina D a los 65 años. Entonces, más o menos para que se den una idea la relación con México, ¿no? Y también los médicos pueden estar también deficientes de vitamina D. 83% de los dermatólogos en Australia fueron deficientes de vitamina D. Se estudiaron 47, y 15 de los que estudiados tenían deficiencias tan importantes que podían ser comparables con osteomelacia y raquitismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ordenar en tu laboratorio la vitamina D? Bueno, pues va a venir así, diferente, 25 hidroxivitamina D, o 25 OH vitamina D, ¿verdad? O 25 OH D3 total, ¿no? Que eso es lo que estás viendo en la sangre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que deben de pedir para saber si tienen deficiencia de vitamina D, y bueno, y si son deficientes, o sus clientes, o sus pacientes, o su familia, pues bueno, pues ya saben que si tienen estas deficiencias, van a atraer, pues otras enfermedades, ¿verdad? Importantes, ¿no? En la otorrinolaringología, la vitamina D se asocia a enfermedades, ¿sí? Importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vienen los pacientes y nos dan, vienen con enfermedades, pues ahora sí que de las encías, o de la mucosa, o de los labios, etcétera. Y lo que estamos viendo, por el cual le pasó mucho a estas personas, de hecho, me acaba de llegar un paciente de 19 años, que yo no podía creer, con una enfermedad también periodontal, y una enfermedad de la mucosa de la piel, pero bastante, ¿no? Obviamente le dimos medicamentos, desafortunadamente se había sobreinfectado con infección viral, pero pues bueno, las cosas no pasan porque te pasan así nada más por sí solas, no tienen alguna razón. Y cuando lo estudiamos, pues sí, definitivamente una de sus causas era la deficiencia de vitamina D. Entonces, muy importante. Entonces, obviamente, aparte de los medicamentos antivirales que le dimos, pues le dimos una, le dimos obviamente sus suplementos, ¿no? La rinitis alérgica es muy importante en el aspecto de que la rinitis alérgica viene muy asociada a veces con asma. Entonces, si vimos que para protegernos de infecciones de vidas aéreas superior, la vitamina D se produce en los senos panáseales, o sea, dentro de nuestra vida respiratoria y que todas las células tienen un receptor para esta hormona, pues bueno, se vieron que los, por ejemplo, en estudios que se han hecho en ratones, ¿sí? Que se hicieron alérgicos, pues obviamente cuando lo suplementaron, pues mejoró mucho su alergia y no desarrollaban problemas pulmonares, ¿no? Estos en ratones. Pero pues si lo estamos viendo a nivel de que lo estamos viendo en estados observacionales y lo estamos viendo en modelos experimentales, pues no es ninguna duda que la vitamina D es muy importante para nuestro cuerpo y no crear problemas a nivel de la vida respiratoria superior. Entonces, también hay unas cosas que se llaman pólipos que son como pequeños tumorcitos benignos que los tenemos ahí en la nariz y si no tienes vitamina D los puedes producir, o titis media, o sea, ese dolor muy fuerte de los oídos que te puede dar, también es una causa de la deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? ¿Y por qué los niños? Porque los niños, la cabeza es más chiquita, ¿no? Entonces, y la trompa de eustaquio que es la comunicación azotimpánica de la nariz hacia el oído, si se tapan la nariz y se, ¿cómo se llama? Y se echan aire, van a sentir como que hay aire dentro de su oído. Bueno, esa se inflama por deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque obviamente hay bajas defensas y puede haber una, puede haber ahí bacterias que pueden inflamar o simplemente porque no hay un control adecuado de la inflamación y esto es muy común. Entonces, no necesariamente el niño nació con deficiencia de los músculos que abren la respiración del oído, sino que es la inflamación. Entonces, vías aéreas superior, como ya les dije, las deficiencias de, obviamente, de estos cuerpos citotóxicos, o sea, de las, de los polimorfos nucleares, o sea, los leucocitos pueden no estar muy activos, ¿verdad? Y también, este, pues las anginas, las anginas, el azadinoides también pueden crecer y, este, si tienes de menos deficiencia y también podemos padecer de ronquido, ¿sí? Ronquido que te puede dar, este, pues ahora sí que, trastornos con tu corazón porque obviamente si no respiras adecuadamente, pues obviamente aumenta la adrenalina y la adrenalina hace que se estrese tu corazón y por eso mucha gente, pues cuando tiene apnea del sueño, pues evidentemente, este, pues les da un infarto y por eso se dijeron se quedó dormido, ¿no? Dijeron se murió y creo que se quedó dormido, ¿no? Entonces también los recurrencia de cánceres de cabeza y cuello que son muy feos, o sea, no lo quieren tener, el 97% está asociado al tabaquismo, entonces, no fumen, ¿verdad? Pero si, si fuman y aparte tienen deficiencia de vitamina D y te quitan un cáncer, puede ser que te recurra por la deficiencia, esta deficiencia. Entonces, la vitamina D y las enfermedades está íntimamente relacionada, ¿no? Entonces, la deficiencia de vitamina D no nomás se presenta en mayores de 12 años, o sea, como adultos, ¿no? Sino que también se presenta en los recién nacidos. Entonces, si vemos la deficiencia de vitamina D en neonatos, hay un incremento importante de padecer el virus sincicial respiratorio en el primer año de vida. Es ese virus que no deja respirar a los niños y que las mamás se asustan y obviamente los llevan al hospital y los vemos así a veces como una especie de cunitas con mucho oxígeno y con vaporizador tratando de meterles el oxígeno a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la mamá, o sea, obviamente tenía menos de 20 nanogramos por mililitro de vitamina D y el niño cuando nace, nace con esta deficiencia y obviamente, pues, y aparte no lo amamantan, entonces tiene más probabilidades de tener infecciones importantes de la vida respiratoria y pues bueno, incrementar su probabilidad de mortandad infantil. Entonces, muy abusados, mamás, hay que tomar vitamina D adecuada, ¿no? La deficiencia de vitamina D también es igual a tener, como les dije, infecciones de vida aérea superior recurrente y especialmente en asmático, por lo que hablamos, se pueden expresar más fácilmente las citocinas inflamatorias, estas proteínas inflamatorias y pues bueno, producir más moco, que el moco se va a estancar, no va a tener protección, van a haber células inflamatorias, va a haber proteínas, va a haber más crecimiento y entonces es un caldo de cultivo para tener infecciones y esto se vio no en un paciente, no en 100 pacientes, no en mil pacientes, casi 19 mil pacientes en este estudio a largo plazo del 2009, qué pasaba con las deficiencias de vitamina D y las infecciones de vida aérea superior. Entonces, tener deficiencia de vitamina D igual a infecciones de vida aérea superior, llámese neumonía, llámese sinusitis, llámese lo que quieras, entonces, pues te da, entonces, deficiencia de vitamina D también se vio asociada a infecciones de vida superior, pero relacionada con las estaciones, ¿no? Ahora tenemos muy marcada la estación de la influenza, ¿sí? Entonces, no vemos influenza casi en la estación de verano, ¿por qué? Porque el sol, los rayos solares en verano te pegan más directos cuando hay es ultravioleta, por lo tanto, obviamente estás activando, ¿verdad? Tu vitamina D a nivel del cuerpo, a nivel de hígado, a nivel de riñón, ¿verdad? Y, obviamente, tienes más protección contra los virus y puedes matar más fácilmente los virus, ¿no? Comparado con las, comparado con el invierno donde no te pega adecuadamente el sol, tienes una inmunodeficiencia, ¿verdad? Por la falta de sol y vitamina D y se vio una clara asociación en esta relación de falta de sol, falta de vitamina D e influenza, ¿no? Entonces, aquí, este estudio muy interesante de 2013, pues, nos muestra cómo la vitamina D, pues, pudiera ayudarnos en la, ahorita que viene ya la estación de la influenza y, ¿verdad? Influenza y coronavirus junto, pues, no lo queremos, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos mucho, hay que suplementarnos adecuadamente. Entonces, los Optimans, aquí pueden ver que, pues, ahora sí que tienen, sobrepasan las unidades internacionales de vitamina D y nos protege adecuadamente, ¿no? Ese es el que tenemos en México. En Estados Unidos está el Magnical D que yo también lo empecé a tomar y, este, pues, mis pacientes arriba de 60 y tantos años, pues, realmente han notado un cambio, no solamente en la presión arterial, porque les ha bajado la presión arterial, sino que también en el intestino. ¿Por qué? Porque tener una buena suplementación a nivel intestinal es nuestro segundo cerebro y produce también las hormonas que nos activan el cerebro, que es la serotonina. Entonces, muchos de los, muchas de mis pacientes o algunas de mis pacientes que han tomado estos suplementos se han visto beneficiados en que siempre estaban con colitis, ¿verdad? Porque hablamos de las hormonas inflamatorias, pero hablamos de inflamatorias no solamente en la piel o en órganos, sino que también a nivel intestinal. Entonces, al verse reducido esto, las colitis, entonces, pues, no se podían poner cosas tan sencillas como unos jeans, unos pantalones de mezclilla. Entonces, ahora dicen, no puedo creer, mis pantalones de mezclilla que los tenía hace mil años, desde que me dio la colitis, hace 20 años o 30 años, pues, me los puse y me quedaron. Entonces, definitivamente los suplementos son muy buenos. Mis pacientes, como les digo, que viven en rancho, pues, son los que menos se enferman porque, pues, comen de huerto, comen más saludable, pero de todos modos, cuando llegan a edades avanzadas, sí necesitan suplementarlos, pero sus hijos que se fueron a trabajar a ciudades, sea a Los Ángeles, en Estados Unidos, o en México, lo que sea, pues, sí son mucho más proclives a tener enfermedades inflamatorias por la deficiencia de suplementos alimenticios, ¿verdad? Que tienen las deficiencias de vitaminas y obviamente, pues, sí presentan más alergia, más asma, tanto los hijos como los nietos. Entonces, pues, obviamente los azúcares refinados, la deficiencia de vitaminas, pues, sí nos hacen más proclibres a la inflamación y, pues, por su atención, muchas gracias y gracias, Aries. Aquí vamos a contestar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Perdón, no podía abrir el micrófono. Qué cantidad de información, qué súper documentado. Y, bueno, por supuesto que vamos a compartir esta presentación porque nos ayuda a todos a entender muchísimo más la importancia de la vitamina D. Muchas gracias, Luz. Y, pues, no sé si tengan algunas preguntas con mucho gusto. Se las respondemos. Creo que traté de ser muy explícito y contestar bastante las preguntas que pudieran suscitarte con respecto a la vitamina D, pero creo, ahora sí que me queda más claro que la vitamina D y el embarazo van de la mano. Sí, por aquí pregunta Laurita Sánchez que si no tenemos acceso al Magnical con los Optimals estamos cubiertos. Hola, doctor. Sí, sí, bueno, sí estamos cubiertos, perdón, en cuanto a la vitamina D. Obviamente, los suplementos se intensifican, ¿no? Y sobre todo si tienes, por ejemplo, si pueden ver la plática esta de intestino permeable, pues, mucha de la gente de México no sabe que tiene eso, ¿no? Que es el intestino permeable porque siempre están inflamados, nunca se pueden mejorar y yo he tenido bastantes pacientes con eso, pero no sabía ni sabía identificarlo ahorita que realmente aprendí a Aries. Entonces, estoy viendo que le estoy dando las vitaminas, el MOA, etcétera, y se están componiendo por la bioperina, ¿no? Entonces, ahora les estoy dando obviamente los Optimals y, bueno, obviamente que aquí estamos en la frontera y muchos de los pacientes tienen deficiencia de vitamina D y les doy el Magnical, pues, se ponen súper bien. Obviamente, si no tenemos el recurso del Magnical o no pueden usar, les doy los Optimals. Tengo el mismo resultado, la verdad es que es muy bueno.